para hablar de ella sobre este proyecto, una película chilena donde le apuestan muchos de que recibirá bastante galardones. Vamos a ver qué es lo que dijo. Tierra de sangre. Pues mi personaje es como una mujer muy fuerte, muy independiente para su época, como muy determinante que toma las decisiones de la familia y pues de repente se va desviando un poquito, se enamora, comete uno que otro error y ahí es donde empieza justamente este misterio de esta viña porque trata sobre el vino que surge de esta viña y el misterio que hay en ese vino. ¿Qué te ha dicho tu papá? ¿Ya la vio la película? No, todavía no. No me ha dicho nada todavía. Oye, ¿y cómo te sientes con ese gran éxito que estuvo tu papá aquí en Estados Unidos con su película? Pues imagínate, estoy muy, muy contenta, feliz de esto y sobre todo yo creo que gracias a eso se está abriendo un camino muy grande para el cine latinoamericano, como que por fin la gente de Hollywood está volteando a ver y se está dando cuenta que había todo un mercado al que no estaban haciendo caso, que era un mercado enorme y muy, muy importante. A mí como mexicano y latino me emocionó mucho, me imagino que a ti como hija mucho más, de ver el éxito el día que se lanzó la película, la respuesta del público. Platícanos qué le dijiste, qué le llamaste, qué le escribiste. Pues estuvimos juntos, estábamos siempre compartiéndolo todo el tiempo, todo el tiempo que le llegaban los diferentes récords y sí estuvimos pues muy emocionados, como que no sé, él estaba como en shock, no se la creía y pues ninguno, como que era demasiado bueno para ser verdad. Entonces...